presentes ahí mandatarios de Perú, Chile, Colombia y México. También está Susana Carreño y nos tiene el reporte. Adelante, Susana, te escuchamos. Gracias, Carlos. Buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues sí, para comentar, porque Puerto Vallarta es cedo de la decima tercera cumbre de la Alianza Pacífico. Aquí, en este marco, se llevó a cabo el quinto encuentro empresarial de la Alianza Pacífico, en el cual se dieron cita más de 250 empresarios y representantes comerciales y financieros de México, Chile, Colombia y Perú. En este marco, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que, a pesar de los vientos en contra, el camino de la integración y la apertura es el camino que deben de seguir los países del mundo. Sobre las negociaciones del TLC del Tratado Libre Comercio de América del Norte, tema que estuvo muy presente en las discusiones durante el encuentro empresarial, el funcionario afirmó que la incorporación del equipo de transición del próximo gobierno en las negociaciones del TLC habrá una ventana de oportunidad para avanzar en la búsqueda de acuerdos. Vamos a escuchar. Ayer tuvimos una reunión para poder ver dónde estamos en la negociación de los miembros de los países asociados, estados asociados. Estuvieron presentes el ministro de Nueva Zelanda, el ministro de Australia, los secretarios de Estado de negociaciones de Singapur y de Canadá, y tomamos claramente un mapa de ruta para los siguientes tres meses con el fin de hacer todo el esfuerzo de incluir ya la negociación con los cuatro países asociados que estaremos tratando de integrarlos al protocolo de comercio y inversión. Te comento, Carlos, que siempre ha estado acompañado el de Alfonso Guajardo, de quien es el negociador en jefe del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que es su CID, CID Curi. Y, por otro lado, también en este encuentro empresarial de la cumbre participó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. ¿Quién negó que el gobierno federal haya recientemente contratado nueva deuda pública, como se asumió en algunos medios de comunicación? Aunque precisó que se están ejerciendo deudas que ya habían sido programadas, adquiridas desde principios del presente año. Escuchemos. Esto ha sido una confusión. No ha habido nueva contratación de deuda, lo digo con toda claridad. Es un registro que se hizo y se declaró a la comisión, al equivalente de la bancaria en Estados Unidos, a la SEC, y eso fue lo que se declaró. Entonces, quiero dejar con toda claridad, no hubo nueva contratación de deuda. La programación de la contratación de deuda está desde el principio de año, está programada, aprobada por el Congreso. No nos hemos desviado de esa programación. Y bueno, por otro lado, hace unos minutos acaba de concluir este panel de clausura del quinto encuentro empresarial de la Alianza Pacífico en este mecanismo de integración comercial y su relevancia en Latinoamérica. Te comento, Carlos, que estuvieron los mandatarios que integran esta alianza. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, que ya termina también su periodo gubernamental. Martín Alberto Huizcarra Cornejo, presidente de Perú, que inicia justamente también un periodo gubernamental. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Todos los mandatarios concibieron en señalar que la Alianza Pacífico se debe de relanzar. Que debe medirse, que debe de ver cuáles han sido los resultados, hacer un análisis y desde luego enfrentar este desafío que es renovar esta Alianza del Pacífico. Y desde luego estar muy pendiente de todo lo que es la economía. Como cierre a este encuentro, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, Manuel Santos de Chile, Sebastián Piñera y de Perú, Martín Vizcarra, hablaron sobre la relevancia de la Alianza del Pacífico en la integración comercial de América Latina. Al respecto, el presidente Peña Nieto aseguró que es necesario mantener una economía de mercado abierta, pero que garantice los niveles o cerrar estas brechas de desigualdad que hay en Latinoamérica. Vamos a escuchar. El gran ajuste es cómo lograr que este modelo de economía de mercado se mantenga con sentido de responsabilidad social. Cómo logramos hacer que este modelo económico permita cerrar las brechas de desigualdad, que es una constante en los cuatro países y otra, me lo debo decir, en toda la región latinoamericana. Es quizá la región latinoamericana la que más o una de las que más tienen enormes brechas de desigualdad. Carlos, amigos del auditorio, esta cumbre continúa el día de mañana con un encuentro nuevamente de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, además del MERCOSUR, que integra Argentina, Brasil, Uruguay. En fin, esta agenda continúa. Habrá un mensaje conjunto a todos los medios por parte del presidente también de la Alianza del Pacífico. Y también se esperan algunas otras actividades dentro de esta agenda. La inauguración de la décima tercera cumbre de la Alianza del Pacífico y la firma de la declaración y mensaje a los medios de la Alianza del Pacífico. Carlos, este es mi reporte. Muy buena noche. Muchas gracias, Susana. Susana Carreño desde Puerto Vallarta.